Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Naya y yo os doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la marca Be Organic. Han llegado dos nuevos productos a esta marca. Vamos a conocerlos y además os voy a mostrar una rutina de cuidado facial y de cuidado de manos, así que ya sabéis, si os interesa, quedaros a ver este vídeo. Bueno, en primer lugar os enseño el Serum Facial Natural. Contiene un 99% de ingredientes de origen natural. Es un producto para obtener una piel firme, elástica e hidratada. Tiene una innovadora formulación que protege contra los efectos nocivos de la luz azul. Es esa luz que emiten los smartphones, las pantallas de los ordenadores o los televisores, que provocan el envejecimiento acelerado de la piel, similar a los rayos UVB y UVA. No deja una capa aceitosa en la piel. Tiene una formulación muy ligera y es apta para todo tipo de pieles. Entre sus ingredientes activos está el aceite de almendras, que suaviza, regenera y nutre la piel. Es algo muy agradable, especialmente para pieles secas y sensibles. También contiene escualano, que además de hidratar profundamente, también regula la secreción de sebo y además tiene propiedades anti-envejecimiento. También contiene aceite de argán, que protege contra el envejecimiento prematuro de la piel y también mejora la elasticidad y firmeza. El aceite de salvado de arroz, el licópeno y las antófilas son los que actúan contra la luz azul. La bloquean para evitar que penetre en las capas más profundas de nuestra piel. En nuestra rutina facial lo incluimos después de la limpieza y antes de la crema hidratante. Aplicamos una o dos gotas por el rostro y masajeamos o incluso podríamos mezclarla con la propia crema hidratante. Aplicamos una o dos gotas por el rostro y masajeamos o incluso podríamos mezclarla con la crema hidratante. La crema hidratante. Aplicamos una o dos gotas por el rostro y masajeamos o incluso podríamos mezclarla con la crema hidratante. Por otro lado tenemos el jabón de manos de mango y aloe con un 98% de ingredientes de origen natural. Es un jabón líquido que además de limpiar las manos también se encarga de nutrirlas. Es apto para todo tipo de pieles y está especialmente recomendado para personas que tengan la piel sensible, áspera o con tendencia a sequedad. Entre sus ingredientes está el extracto de mango que es fuente de vitaminas C, E y B que son antioxidantes. Además tiene la capacidad de capturar radicales libres por lo que protege nuestra piel de la contaminación medioambiental. Y también estimula el colágeno y tiene propiedades anti envejecimiento. Por otro lado está el aloe que tiene efecto calmante, protector y regenerador. Además también es antiinflamatorio por lo que está especialmente indicado para pieles sensibles o irritadas. Y por último también contiene eritrol que es el encargado de mantener la hidratación en la piel y que las manos no se resequen al lavarlas con frecuencia. Una vez conocemos los nuevos productos vamos a pasar como ya os adelantaba al principio a la rutina tanto facial como de manos. Comenzamos con el agua micelar de aceite de Sacha Inchi, aloe vera y pepino que además de limpiar también calma la piel contiene un 99% de ingredientes de origen natural, es vegana e hipoalergénica. Si queréis una limpieza más profunda tenéis el exfoliante limpiador de bambú y arroz que exfolia suavemente las células muertas de la piel ayudando a la renovación y regeneración de la piel. Comenzamos la hidratación con el contorno de ojos de aguacate que es hidratante antiarrugas, tiene un efecto reafirmante y anti edad, contiene un 98% de ingredientes de origen natural, es vegano e hipoalergénico. El siguiente producto que utilizamos es el nuevo serum facial natural que os acabo de presentar. Gracias. 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 besazo enorme, muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más y nos vemos en el próximo